¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para este video vamos a realizar lo que son los ejercicios de inventario pero denominados modelos de cantidad fija de pedido es decir, para este tipo de sistema o para este tipo de ejercicios vamos a utilizar algunas variables distintas como por ejemplo son las desviaciones estándar que vamos a necesitar y pues respecto a lo que es el punto de reorden pues también nos va a cambiar un poco si te puedes fijar aquí puse la fórmula para que veas pues en este caso las fórmulas que únicamente cambiarían es similar como te comento a los ejercicios anteriores únicamente pues hay que considerar pues algunas otras variables aquí te estoy poniendo lo que son las fórmulas vamos a necesitar lo que son las desviaciones estándar de L que en este caso es el lead time o el tiempo de entrega y pues para esto vamos a ocupar estas fórmulas nuestro punto de reorden también se va a ver modificado donde anteriormente pues la fórmula para este punto de reorden eran estas dos variables lo que es la demanda diaria y el tiempo de entrega ahora vamos a sumarle esto lo que es pues una letra Z que en este caso pues es el número de desviaciones estándar para una probabilidad específica de servicio que quiere decir que qué probabilidades hubiera si yo tuviera por ejemplo una certeza del 95% del 90% del 85% etcétera certeza de que este pues voy a cubrir en su totalidad lo que yo deseo entonces es lo que va a cambiar pues esta Z y la desviación estándar de L que en este caso pues ya la comentábamos entonces para determinar la desviación estándar de L voy a ocupar esta fórmula y por último vamos a tener lo que es el safety store o inventario de seguridad que en las empresas se utiliza muchísimo y es un punto muy a considerar muy bien entonces este pues para eso vamos a ocupar también una tabla de la Z que es la que adjunto pues en esta presentación que es esta que dependiendo el nivel de probabilidad que nos exija el ejercicio pues nosotros vamos a pues a necesitar pues el valor de Z que es este el ejercicio nos dice que vamos a tener un nivel de probabilidad o de servicio por ejemplo del 95.5 que sería este pues ya tendríamos que irnos al valor de Z que sería este entonces más o menos así lo vamos a ocupar y ahorita sobre el ejercicio pues lo vamos a a realizar muy bien entonces pues es todo vamos a vamos a entrar a detalle a lo que nos dice el ejercicio por aquí ya tenía previamente uno ya realizado bueno resuelto mejor dicho entonces déjame dame un momentito y lo voy a pues a borrar para pues volverlo a determinar aprovecho para decirte que este si no has visto los videos anteriores del de los ejercicios de inventarios pues ahí está en la lista de reproducción a su vez si tienes problemas por ejemplo con lo que es MRP también vienen ejercicios acerca de lo que es MRP que quizás sería el siguiente tema después de inventario muy bien bueno ya teniendo listo nuestro ejercicio vamos a ver qué es lo que nos solicitan nos dice aquí que este supongamos que administramos un almacén ese almacén distribuye un determinado tipo de tipo de desayuno a los vendedores en este caso lo hace al menudeo este alimento tiene las siguientes características tiene una demanda promedio de 200 cajas al día tiene un tiempo de entrega de 4 días reabastecimiento por parte del proveedor desviación estándar de la demanda diaria igual a 150 cajas tenemos aquí el nivel de servicio deseado aquí para esto pues ya sería lo que es pues el valor de Z aquí nos dice 95.5 bueno 95% de certeza para no sufrir desabasto este lo tendríamos que buscar directamente en la tabla este costo por colocar una orden 20 dólares los costos de mantenimiento representan el 20% al año por unidad el costo pues de esa misma caja de desayunos es de 10 dólares y pues vamos a suponer que utilizaremos un sistema de revisión continua y también que el almacén abre 5 días a la semana durante 50 semanas al año eso quiere decir 250 días este por año muy bien entonces una vez ya leído todo eso pues ponemos lo que son nuestros datos paso a paso para pues irlos pues irlos anotando pues aquí este pues manejamos desayunos y tenemos una demanda promedio de 200 cajas al día entonces eso va a ser una demanda pues en este caso diaria ponemos una de minúscula testada eso no va a cambiar y le ponemos que son 200 ahí está tenemos un tiempo de entrega igual a 4 días este pues por parte del proveedor entonces eso es el lead time o nuestro tiempo de entrega sería 4 4 días como lo quieras ver tenemos una desviación estándar de la demanda diaria de 150 cajas entonces aquí yo le voy a poner desviación estándar de la demanda diaria es igual a 150 150 ¿qué quiere decir esa desviación estándar? recuerda en ingeniería nosotros buscamos siempre reducir la desviación estándar ¿qué es la desviación estándar? es la variación que nuestro sistema tiene por ejemplo aquí nos dice que vendemos 200 cajas al día en promedio pero tenemos una desviación estándar de 150 cajas diarias quiere decir que habrá días que vendo 50 cajas o habrá días que vendo 350 cajas entonces entre más grande la variación pues mayor va a ser la desviación estándar entonces lo que nosotros buscamos es que siempre la desviación estándar sea lo más aproximadamente a cero es decir es tratar de eliminarlas es imposible eliminarlas pero pues bajo ciertos métodos ingenieriles no sé manufacturas beltas Six Sigma pues ya podemos minimizar eso bueno esto para la desviación estándar de la demanda diaria 150 muy bien tenemos un nivel de servicio deseado aquí nos dice que es del 95% de certeza de no sufrir desabasto si entonces nosotros nos podemos ir aquí a la tablita de la Z que es esta y nosotros no tenemos este pues un 95% nosotros tenemos un 95.5 o un 94.5 si nosotros nos ponemos un poquito más este a lo mejor finos podríamos nosotros determinar el valor intermedio entre el 94.5 y el 95.5 si te fijas el del 95.5 sería 1.7 y el del 94.5 sería 1.6 quiere decir que el valor 95.5% este cerrado el valor .0 pues a lo mejor podría ser 1.65 que sería el intermedio que hay entre 1.6 y 1.7 ok entonces de esa manera lo podremos representar entonces aquí le vamos a poner déjame le pongo Z es igual a 1. a ver déjame ya ya se me olvidó 1.65 el valor intermedio entre 1.6 y 1.7 muy bien 1.65 entonces le pongo aquí 1.65 ok de igual manera no este si tú le pones 1.7 te lo lo podemos considerar pero pues viéndonos un poco más exactos más finos en nuestros valores este pues podemos considerar 1.65 muy bien bueno que otro dato tenemos costo por colocar una orden aquí nos dice que es de 20 dólares si recuerdas ahí el costo por colocar una orden la variable es una S y nos dice que es 20 dólares 20 ahí está costos de mantenimiento representan el 20% de unidad si recuerdas un poquito pues los costos de mantenimiento en forma de porcentaje van a ser la I si entonces 20% significa 0.20 que es lo mismo tenemos también el costo por la caja que pues en este caso es de 10 dólares entonces lo voy a poner por acá C costo pongo 10 esta y nos dice que supongamos que utilizaremos un sistema revisión continua bla 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 nos dice que trabajamos 250 días al año ahorita este dato pues no lo anotamos simplemente lo consideramos y pues ahorita lo anotamos ok si muy bien entonces que es lo que vamos a hacer bueno lo primero que vamos a hacer es de cuánto tiene que ser mi lote para yo estar comprando es decir cuál es la cantidad óptima o de cuánto pues yo tengo que estar comprando entonces aquí la fórmula de cantidad óptima es esta entonces yo déjame voy a cambiar de color voy a ponerle color negro y le voy a poner aquí la Q que es igual a dos veces la demanda anual por la S sobre H y a todo eso le vamos a sacar raíz cuadrada ahí está muy bien aquí lo que me hace falta pues es la demanda anual si la demanda anual yo no la tengo solamente tengo la demanda diaria que es 200 pero esta demanda diaria la multiplico por los días que yo trabajo al año que en este caso pues es o son mejor dicho 250 días por año entonces le voy a poner aquí demanda anual va a ser igual a la demanda diaria que son 200 por los 250 días por año ahí está esto me va a dar déjame sacar la calculadora por 250 me da 50 mil quiere decir que anualmente yo tengo una demanda de 50 mil pues cajas de desayuno que es aquí desayunos muy bien esa es la demanda anual entonces yo puedo sustituir rápidamente acá pero ojo me falta la h que es esta parece m pero es una h la h yo la determino y por c recuerdas un poquito y por c entonces la i vale 0.20 y el costo del pedido es 10 ese que está ahí ahí está muy bien entonces determino cuánto es punto 20 por 10 me da a 2 entonces esto va a ser 2 ok muy bien entonces ahora sí puedo sustituir rápidamente entonces esto va a ser igual a 2 por la demanda anual que son 50 mil por la s cuánto vale la s vale 20 todo eso lo voy a dividir entre h h cuánto vale vale 2 ahí está y a esto le voy a sacar raíz cuadrada ahí está según pues la fórmula que pues yo tengo entonces acá le voy a poner q va a ser igual a todo eso entonces realizo la operación que es 2 por 50 mil por 20 eso lo voy a dividir entre 2 y me va a dar 1000 a todo eso yo le voy a sacar este raíz cuadrada que la raíz cuadrada pues es esta en mi calculadora y me debe de dar 1000 ok este 1000 muy bien vuelvo a hacerlo rápidamente 2 por 50 mil para ver si todo está bien por 20 entre 2 saco raíz cuadrada y me da 1000 ok parece ser que está correcto que significa esta q recuerda es de cuantas piezas tengo que hacer mis lotes o mis órdenes es decir yo tengo que estar pidiendo producto de 1000 piezas en 1000 piezas para que pues para que me salga pues pues la cantidad más económica es decir que yo economice lo que son este pues ahí nuestros dineros muy bien entonces esto es la q muy bien que más podemos sacar podemos sacar el punto de reorden que es decir cuánto tiempo yo tardaría este pues en hacer un reorden en mi inventario entre que yo pida o más bien tenga que pedir para que me llegue a tiempo entonces la r va a ser igual pues al punto de reorden que es igual a la demanda diaria es 200 o 200 o aquí 200 por la l la l es el tiempo de entrega que es 4 y pues aquí tengo que determinar la z que la z también la tengo que es 1.65 y le pongo más la z 1.65 por la desviación estándar de L la desviación estándar de la demanda diaria perdón del tiempo de entrega no la tengo pero existe esta fórmula con esta fórmula yo la determino si entonces yo lo voy a poner aquí arribita un momentito que estoy aquí en mi celular y se me complica un poquito entonces desviación estándar de L va a ser igual a la desviación estándar bueno a la raíz cuadrada de L L vale 4 entonces raíz de 4 por desviación estándar diaria la desviación estándar de la demanda diaria es esta 150 la pongo aquí 150 entonces esto a cuánto equivale bueno aquí le voy a poner 4 determino la raíz cuadrada y lo multiplico por este 150 150 y me da 300 a ver déjame lo confirmo este de nuevo 4 saco raíz cuadrada por 150 muy bien me da 300 entonces de todas maneras si detectas algún error házmelo saber ahí en la sección de comentarios no estoy exento de cometer algún error o que se me haya pasado o no haber considerado algo muy bien entonces desviación estándar de L en este caso me da 300 entonces ese 300 lo voy a poner aquí ahí y voy a cerrar el paréntesis ahí está muy bien entonces si no quieres batallar le puedes sacar por partes por ejemplo 200 por 4 que me debe dar 800 200 por 4 800 ahí está más 1.65 por 300 4.95 ahí están muy bien entonces esos 4 95 lo sumo a los 800 y me debe dar 1295 ¿no? 1295 ¿qué quiere decir esto? bueno yo voy a tener 1295 piezas en mi inventario cuando yo necesito realizar otro pedido ¿de cuánto? pues de mil unidades que es este que me da la Q óptima ¿no? muy bien entonces ya determinamos la R podríamos sacar este pues directamente pues el tiempo transcurrido por ejemplo entre pedidos ¿no? aquí nos dice que el tiempo transcurrido entre pedidos es igual a la Q que en este caso es mil sobre la demanda anual la demanda anual son cincuenta mil y todo eso lo voy a multiplicar por los días que trabajo al año que son doscientos cincuenta ¿no? entonces mil sobre cincuenta mil igual por doscientos cincuenta ¿sí? ahí está entonces pues eso es el tiempo transcurrido entre pedidos ¿no? que es pues me da cinco ¿no? entonces lo podemos volver a determinar mil entre perdón cincuenta mil cincuenta mil por doscientos cincuenta ahí está ¿no? muy bien entonces ese es el tiempo transcurrido entre pedidos y por último podemos determinar pues el el costo total de inventario ¿no? que es igual pues a todo eso el costo total de inventario ¿cuánto es lo que mi sistema de inventarios me genera ¿no? en cuestión de de costos de dineros pues es igual a todo eso ¿no? aquí pues según la fórmula pues es esta vamos a poner c por c más s por d sobre q más h sobre u sobre 2 sobre 2 ahí está bueno ese es el costo total la fórmula y aquí pues ya vamos a despejar ¿no? la demanda anual equivale a cincuenta mil ahí está más o bueno por más bien dicho el costo el costo del producto que son 10 está más h h vale 2 por q en este caso son eh y aquí voy a poner cincuenta mil no son cincuenta mil son mil ¿no? son si mil mil ahí está a ver déjame eh perdón creo que aquí ando mal es d sobre q ¿no? entonces los mil van abajo realmente y la demanda anual arriba pues son los cincuenta mil a ver voy a ponerlo aquí cincuenta mil ahí está porque es demanda anual aquí están entonces la ponemos acá cincuenta mil que es esta que está aquí y le sumamos más a ver aquí creo que tengo otro error este es s ¿cuánto vale s? vale veinte no es dos es veinte sale entonces aquí hacemos la corrección rápidamente este es veinte ahí está y h en este caso si vale dos ¿sí? acá ponemos el dos ponemos dos por q la q vale mil sobre dos ahí están muy bien bueno aquí tenemos todo eso si lo quieres hacer así de manera simplificada pues podemos ir haciendo elemento por elemento es decir cincuenta mil por diez cincuenta mil por diez a quinientos mil más bueno hacemos primero la división cincuenta mil cincuenta mil entre mil me da cincuenta por veinte me da mil ok más mil entre dos por dos me da otros mil recuerda que casi siempre estos dos que están aquí deben de dar igual así como lo está aquí ¿sale? entonces pues solamente sumamos y me va a dar pues quinientos mil más mil más mil me debe dar quinientos dos mil ¿no? entonces estos son dineros y me da quinientos dos mil ¿sí? entonces ese sería el ejercicio este número uno pues del sistema de inventarios pues con un nivel de servicio específico ¿no? es decir considerando lo que es el inventario de seguridad safety stock este y este pues lo que son desviaciones estándar este y pues algunas otras cosas ¿no? entonces ese es el otro tipo de ejercicios espero le hayas entendido y sobre todo pues si tienes alguna duda alguna pregunta este o incluso alguna corrección que me que se me haya ido este déjamela saber ahí en la sección de comentarios te agradezco por ver el video dale un like y considera suscribirte por favor hasta luego